Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me dirijo hacia la empresa de mensajería a reclamar un paquete que me acaba de llegar, pues como lo dice el título del video, este video va a ser sobre un unboxing ojalá no haya fila porque es que siempre que voy a reclamar pedidos hay fila y la otra es que no tengo tapabocas, ojalá me dejen entrar sin tapabocas Ya tengo el paquete, ahorita sería buscar un lugar donde destaparlo Ahora llegamos al parque donde va a ser el unboxing Yo estoy muerto Este unboxing lo estoy haciendo en la calle porque al final la esencia del canal es la urbe entonces no quise como meterme en un apartamento a grabar todo esto Creo que ya muchos saben que tiene la caja Voy a quitarme los plásticos a la caja mientras el parcero llega como para ir avanzando El parcero nunca llegó entonces vamos a empezar a hacer unboxing nosotros Se trata de nada más y nada menos que el Wood Industries Lithium SD Complete Esto tiene más de aluminio, tiene 630 de alto por 580 de ancho Tiene cortísimo mezclan de dos tornillos y estoy en el listo para montarlo de una Y por este lado tenemos la tabla Hay unas carquitas del lugar donde compre el scooter que se llama Aria Scooter que estaba en Bogotá Por ahí les dejaré el Instagram para que vean los scooters que tienen Pues la idea es partir este video como en dos partes Estoy unboxing y mañana voy a salir a probar el scooter Bienvenidos a la segunda parte del video del scooter En este momento pues voy en el scooter obviamente Voy hacia la villa Pero lo más fuerte es que me lo creí me mega Porque pues el Skaper es re lejos Ya estoy re cerca al Skaper entonces Ah que pereza coger ese mega bus Que pillan pues El paisaje Este video lo va a grabar todo solo Entonces de pronto si hay unas tomas muy chuecas Allí me perdonan Que grabarse solo es re duro entonces Cisas Bueno hasta ahora las primeras impresiones que puedo dar del scooter Es que se siente re compacto Pero creo que es por el sistema de compresión Las ruedas ruedan brutales Vamos a ver, vamos a ver Ya estoy cerca al Skaper Ya empezó la final Me vine rodando Me dio presa a montarme en el Mega Entonces Bienvenidos al Skaper más grande de Colombia Ah Voy a empezar a grabar algunas tomitas A ver si me sale algún truco Paso Un saludo Bueno, ya han pasado como 3 horas desde que llegué al skatepark y estoy muerto, entonces espero que hasta acá el video de hoy, yo no siento más, pues aportes de seguirme, suscribirse, darle me gusta, la buena pues a todos. Gracias por ver el video.